Estas son las mezclas del DJ Blade Cauca Ha llegado el frutero, yo le vendo barato Ay mira que llegó el frutero, mamá Yo le vendo la rica, traigo el mango, mi consuelo DJ Blade Ha llegado el frutero, con sus ricos pregones Pidiendo naranjas, pediendo manzanas, las guamas dulces La llevan la cera y el frutero llegó, ya llegó Si te compras casera, yo le vendo barato La pillan muy dulce, con ricos melones, con melocotones Ya pa' la carreta si la quiere comprar Me la doy Ay mira que llegó el frutero, mamá Yo le vendo la rica, traigo el mango, mi consuelo El frutero llegó De evento barato, de evento barato, te asuelta El frutero llegó Ay no, 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 no El frutero llegó Y toda la fruta, y la presa, botane ¡Ago lleno! Ay mira el leiro, la loba cantando El frutero llegó Si te compras, te doy la carreta El frutero llegó Llegó, 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 llegó El frutero llegó Ay mira, mira, cosa buena El frutero llegó 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 Son de la vida dura Son de pobre viajero DJ Play Son de tres que recorren Por la mañanita Que sale quitando Y se va volando Hoy la pasa un violento Llevando la carga Con mucho alimento Te manda el mercado Voy cargado de limones También llevo las naranjas Aguantarte si me lo ves Pero yo no me detengo En la altura del camino Porque busco mi destino Son de tres del camino Que ha perdido su destino Soy viajero que lleva A la espalda su condena Son de la vida dura Sin esperanza ninguna Son de pobre viajero Que marcó su derrotero Son de la vida dura En medio de mi aventura Son de la vida dura Aunque no tenga fortuna Tú ves Son de la vida dura Son de la vida dura Son de la vida dura Son, son Son, son Pero de vacío Son de la vida dura Son de la vida dura Mixa, DJ Blade Son de la vida dura El Tira de la vida dura En solo de mi aventura Son de la vida dura Mierte dura Son de la vida dura Son de la vida dura En un joven Control en la vida dura Y tú ves Música Salí de las Islas Guayanas cuando vi la cara de Manchoma Eh, 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 se fue a jugar a la orilla el mar con caracucas y la sola Eh, 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 Manchoma 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 Y yo lo que quiero es un hippie de Catalo a la vivienda Y así que le gusta saltar al sapito de mi tierra Escapado Manchoma Manchoma Eh, 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 se fue a jugar a la vivienda DJ Play Manchoma Manchoma